Buenos días. Bueno, nosotros llevamos aquí desde el día 10, que fue el Pleno, trabajando desde nuestro despacho en la Asamblea y esperando para abrir una vía de negociación y llegar a un acuerdo. Seguimos con la mano tendida y yo creo que sería una buena opción imitar el camino que se ha seguido en Murcia. En Murcia, sentándonos a hablar, en Murcia, en sucesivos reuniones se ha conseguido llegar a un documento común que a las tres partes les ha parecido correcto. Yo creo en que hablando se entiende la gente y que el primer paso tiene que ser que nos sentemos a hablar. Yo invito al señor Aguado a que nos sentemos, a que nos reunamos esta semana para poder así desbloquear el gobierno de Madrid. Yo creo que Murcia de verdad es el mejor ejemplo donde sus compañeros de Ciudadanos han hecho un trabajo del que podemos estar orgullosos todos, Ciudadanos PP y Vox, y que ha demostrado a los españoles que cuando nos sentamos en una mesa todo sale y se desbloquean los gobiernos. ¿Pero de momento ha habido contactos? ¿Sabes qué usted está pidiendo? Mire, yo he tenido contacto con la señora Díaz Ayuso, nos hemos escrito para intentar convocar una reunión, pero no tenemos noticias del señor Aguado. Yo en el momento que me convoquen en una reunión a tres, por supuesto estoy encantada y además la señora Díaz Ayuso tiene un documento que yo le he enviado sobre el que podemos empezar a trabajar, sobre el que podemos empezar a trabajar, que es como se hizo en Murcia. De un documento base se va evolucionando luego a un documento que las tres partes están contentas, que es de lo que se trata. Reunión, habla de reunión a tres.